Señorita, regáleme una foto Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita, yo te no la conozco Pero apenas la ve mi sentido, se volvieron locos Si me dice que sí, si me dice que sí Yo sería muy feliz, yo sería muy feliz Mire que una fotito no hay nada Ven pa' acá que no voy a hacerte nada Y si me dice que no, si me dice que no Yo me puedo morir, yo me puedo morir No sé cuándo voy a volver a verla Por eso voy a repetirte, reina Señorita ¿Cómo dice? Señorita